Música 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 ¡Gracias! 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 Sos la decepción, si tengo que ser, traerlo, pobre y tu pelo Mi vida no me chica, si ya tienes un cerebro Entendrame, si ya, esa frase es entero Por eso mi intención, si vos deseamos No te estamos tú, amamos en amor, alegría Aquí hay amor, aquí hay amor Aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor Aquí hay, 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 amor Cuando te vas tú, te voy a dar La vida es tú, eres tú, eres tú Cuando solo eres tú, te vas a ir por el corazón No te vas a ser, te vas a ir por el corazón No te vas tú, te vas a ir por el corazón Que vino a los ojos, a los ojos, a los ojos Una aventura en la natura, en obras de cambio Dicen que tuve una visita, y mucho sin presa Recién que los cruces, y la tristeza Diciendo que no es por eso, a concienciarlo Siguiendo de cero, como el ruedo Que tuve una visita, y yo te espero Que tuve una visita, y yo te espero Que tuve una visita, y yo te espero Cuando estamos juntos, vamos en amor ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!